hola y bienvenidos una vez más al motociclista en este vídeo les traigo cómo mantener su motocicleta segura antes de entrar en materia yo quería recordarles que por favor se suscriban tenle like compartanlo con cualquier persona que le gusten las motocicletas no importa el país no importa donde sea que nos gustan las motos y eso de eso que vamos a hablar entonces antes de continuar también quería decirles que al final del vídeo les tengo dos historias de cómo una persona fue se le robaron su moto para que ustedes vean que nada que usted pueda hacer para o sea nada en lo absoluto que usted pueda hacer para mantener su motocicleta segura es suficiente siempre trate de buscar una mejor forma para mantener su motocicleta segura entonces la otra es sobre una persona quién era quien robaba la moto entonces para que usted vea las dos caras de la historia así que manténgase aquí en el vídeo para hasta el final para que escuche esas dos versiones ok de la forma que yo mantengo mi moto segura es con la parte de atrás la goma de atrás o cualquier punto el ex sólido en la moto que esté básicamente atado no directa o indirectamente el chasis pero que haya que remover demasiado cosa para poder quitar esa parte como la rueda ahí está la goma completa para poder entonces tú no te puede llevar una moto sin y después te la lleva tendría que andar con algo sumamente grande como una grúa no imposible pero se puede pero demasiado difícil entonces esa parte de atrás que esté amarrada a una parte sólida en la calle puede ser así como un poste de luz como puede ser una un árbol que sea lo suficientemente fuerte o que sea una hay unas estructuras o unas herramientas que venden que uno puede ponerla en el concreto y entonces uno agarra una cadena y puede amarrar la motocicleta desde el suelo así otra cosa que te puede ayudar es el candado o la seguridad que tiene la moto que se puede trancar usted ve que no se no se puede no se pone se no se pone derecho el timón eso es otra cosa que te puede ayudar entonces otra cosa que yo utilizo para para que me ayude es un oh my god y así ustedes ven cómo funciona tengo la llave aquí déjame desactivar entonces ustedes ven cómo funciona eso es un candado disco el candado lo que hace que cuando rota choca aquí no permite que se que siga rodando la goma sencillo pero todas estas cosas cada una individualmente no lo voy a poner ahora porque va a volver a ser ruido pero cada una individual son muy vulnerables pero cuando tú las combinas entonces se hace mucho más seguro si usted le pone una sola entonces mucho más inseguro la mayor cantidad que ustedes tengan mejor aún así se podría pero va a ser muy difícil si tuve en un área transitada yo gracias a dios vivo en un área que es transitada entonces en algún punto o la policía o alguien puede pasar que interrumpa o que llame a la policía para que interrumpa ese proceso que si tú mientras más cosas tú tienes mucho más tiempo le va a tomar y por eso es mejor poner muchas cosas ahora yo tengo como un pequeño una pequeña como te digo sería como un porcentaje para cada cosa sería como mi mi noción de qué porcentaje de seguridad tiene cada cosa yo me imagino que por ejemplo si yo simplemente uso este candado de disco me daría 100% siendo lo más seguro vamos a decir a nivel para una moto porque obviamente no estamos hablando de una bóveda donde hay diamantes etcétera estamos hablando de una moto que para nosotros es valiosa y fácilmente para nosotros es mucho más valiosa que una bóveda llena de porque eso es lo que nosotros tenemos y trabajamos con sacrificio entonces un disco yo creo que le daría como mucho entre 15 y 20 por ciento cuando hay alguien que de verdad se la quieres robar si es quizá un oportunista que no tiene la cerramiento lo que sea obviamente para esa persona va a ser mayor el porcentaje que nada pero para una persona que ya sabe dónde está tu moto y la está estudiando y está estudiando cómo llevársela no creo que un disco pase de un 15 por ciento entonces cuando tú pasas del disco si simplemente tienes esto eso yo no le da yo no lo doy ni un 10 por ciento porque hay formas de cómo rejugar eso ahí me han hecho cuentos ya desde de que eso se puede con alguna forma de romperse entonces yo no recomiendo que usen cada uno solo tienen que combinarlos entonces uno donde sí yo creo que ya entraría un que se yo por ahí por ahí un 30 35 por ciento más de seguridad si está solo sería ponerle una cadena atada algo obviamente va a incrementar un poquito más de qué tan fuerte sea la conexión a esa y qué tan fuerte sea a lo que está conectado en mi caso yo le daría lo dejaría como en 35 por ciento no lo llevo a un 100 porque si ustedes ven está con esta cadenita aquí que mayormente yo no lo pongo aquí pero lo tengo aquí cuando no hay parqueo de ese lado otra que le quería mencionar que ésta no le proporciona una gran o no le proporciona seguridad pero cuando ustedes ven un oportunista o una persona que anda por un barrio tratando de desechar y hay motocicletas y si la tuya está cubierta la mía yo la cubro el quizá él no se va para chequear quizá no sé para chequear quizá sí pero si un oportunista que va cruzando y está tapada quizá no le preste mucha atención o sea pasa desapercibida pero si se ve de lejos o una harley o déjame ver qué puedo hacer me llevaba me la me entiende entonces eso quizá el rejugando con todo lo que ustedes puedan poner quizá le añada cierta cierta seguridad otra cosa que le podría añadir seguridad que ya se lo voy a poner a la mía simplemente estoy buscando el lugar el mejor lugar el que quizá nadie vaya a pensar que está ahí para ponerlo y es un localizado en mi caso yo voy a empezar utilizando un air tag que por cierto tengo un vídeo sobre air tags lo pueden buscar que les voy a dejar el link ahí arriba en algún lugar y pueden entrar y ver ese vídeo ahí les explico todo vayan y denle al link por cierto denle like a ese también entonces un localizador le añade extra seguridad obviamente no para evitar que se las roben sino para recuperarla después que se le hayan robado el air tag es el y no estoy tratando de vender el tag ni en el antiguo vídeo ni en ese vídeo yo no obviamente una una marca muy grande para para patrocinar a alguien que simplemente está comenzando a hacer vídeos pero el air tag yo creo que lo más básico que hay porque ellos tienen su propia red los demás localizadores son satelitales funcionan por gps si te van a dar una 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 ubicación en tiempo real van a ser robándose la tuba sabe dónde vas a tu motocicleta no sé si habrá algún tipo de tecnología que permita que te que te diga o te notifique cuando es tu motocicleta se está moviendo de un lugar específico donde tú lo dejaste eso no lo sé pero me imagino que debía haberlo para no agotar y no extender el tema como les dije yo antes de decir lo próximo es que en total a mi motocicleta sin sumarlo porque sumando lo daría un número yo creo que alto y no creo que haría justicia pero yo creo que si junto todos los sistemas de seguridad que tengo digamos el sistema de seguridad yo le doy a mi a motocicleta de seguridad un aproximado de 60 a 65 por ciento para alguien que si se la quiera robar que es un relativamente no sé si alto o bajo pero yo creo que que no es lo peor con el extra que no pensé en el extra yo le daría ya un 70 por ciento le daría 70 por ciento con las con la cadena y si la tengo amarrada un poste de luz directo yo creo que si 70 por ahí 70 75 100% es muy difícil ahora tips lo que usted podría hacer para mantener su moto lo más cerca a 100% entre en su casa entre en su casa si usted tiene la forma de entrar en su casa y usted lo más cerca que usted de su moto de su moto bien pero asegúrese que no haya alguien que la quiera porque eso le podría traer ladrón adentro de su casa me entiende lo que le digo y usted está en su casa lo pone inseguro así que eso es algo que usted debe sopesar y si le conviene obviamente dentro de tu casa es el mejor sitio pero lo que no tenemos esa posibilidad yo vivo en un apartamento y no tengo el espacio aunque aunque pudiera acceder al apartamento con la moto no tengo el espacio para tenerla ahí adentro tengo que parquear en la calle y entonces ahí entran los demás componentes que le dije una buena cadena que sea fuerte la cadena que si tiene algún revestimiento de 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 plástico mucho mejor porque es el plástico con con las tijeras de cortar metal es un poco difícil cuando tiene o sea cuando es el metal tiene un revestimiento de plástico por arriba es un poco más difícil de cortar discos los discos no no es que si pueden comprar un disco no escatirme en este yo tengo dos muchas veces le pongo los dos le podría poner uno alante y otro atrás pero mayormente le pongo los dos alante atrás no se lo pongo porque siento que se me podría olvidar ahí atrás y eso no se le puede olvidar por cierto hay de esos usted toma esto lo pone por aquí le pone el disco y esto lo lleva aquí arriba le queda más o menos así espero que se vea bien ahí y eso le recuerda que usted tiene su su cosa de su candado de disco puesto o que ahora pasando a la parte de como les dije al principio hay dos personas que una fue víctima y la otra fue en su en su juventud me dijo que él llegó a robar no sé no sé no me dio una cantidad pero me habló de un caso en específico pero llegó a robar una moto y por la forma en que me habló yo dije wow esta persona tenía conocimiento y voy a empezar en primer lugar con la víctima la víctima me dijo que tenía tres motos deportivas las motos deportivas usualmente son más ligeras que la holly's qué pasa que él tenía las motos deportivas amarradas unas con la otra tenía can candados al frente y atrás tenía candados en el frente o sea cadenas a través de las tres gomas de atrás y candado y cadena y candado a través de las tres gomas delantera atadas las tres cubiertas a alguien parece que se percató de eso al parecer él no las tenía atadas a un poste de a un poste o algo seguro en la calle pensando que iba a ser lo suficientemente seguro para para o sea con las tres motos atadas una con la otra pues lo que hicieron esas personas fue que durante la madrugada llegaron con una grúa bajaron la grúa a la cama de la grúa engrasaron la distancia entre la grúa y las motos y deslizaron entre algunos muchachos las motos hasta llevarla al cosa hasta la hasta la grúa esa fue la esa fue la víctima le pasó eso a la víctima tres motos de un golpe él pensaba que la tenía su pues los 100% seguras pero no lo estaban así que cuiden cuiden como le dije mientras más cosas puedan tener a su moto mucho mejor si le pueden tener incluso algo así como esto y después tener que ser yo algún algún en que algún como algún en como le digo alguna ancla por decirlo así al piso con otro candado aquí adelante por ejemplo que yo lo ponga aquí le ponga un por ejemplo no tiene puesta no mi propiedad yo no puedo hacer eso pero que ustedes lo puedan hacer en su propiedad háganlo lo más que te puedan hacer para mantenerse nunca es suficiente nunca es suficiente cuando hay alguien que quiere de verdad tu moto entonces en el caso del muchacho que fue el que el que robó el señor ya en ese tiempo era muchacho ahora el señor es lo que me dice es que la persona oigan como la persona como esa persona tenía su motocicleta segura él tomó la motocicleta y la puso contra una pared el joven el muchacho puso en la moto su su carro contra la moto sea la moto está entre una pared y el carro sea que usted no se puede subir en la moto y salir manejando así simple y llanamente entonces que el perpetrador lo que hace es que toma y como ya tiene los conocimientos de cómo entrar en un carro toma enciende el carro mueve el carro pone el carro en reversa lo mueve hacia atrás deja la moto descubierta enciende la moto y se la lleva eso fue lo que él me dio yo no 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 tuve razones por las cuales no creerle porque se escuchaba como una historia muy verídica de la forma en que me la contó y lo único que me dijo fue por más seguro que tú creas que tengas algo si alguien de verdad lo quiere va a encontrar la forma de quitártelo si vale la pena entonces eso me puso a pensar mucho y me hizo reflexionar de que contra de que tan seguro también motocicleta que tan está que tan seguro está cualquier cosa cualquier propiedad en lo absoluto entonces eso fue lo que esa persona me dijo bueno al final yo le pregunté también que por qué si él había encendido el carro y el carro es más valioso que la moto porque no se llevó el carro él me dice no porque en primer lugar yo no quería el carro y en segundo lugar el carro es mucho más fácil de encontrar las piezas son más difíciles de vender pero en un motor tú puedes usar la mayoría de la pieza sin que haya algún tipo de inconveniente y más que era para ellos mí para para ellos ellos mismos para utilizar ellos mismos entonces ya con eso dicho esto es todo por hoy espero que el vídeo le haya gustado y mantenga su motocicleta seguro y manténgase ustedes seguro también montando allá afuera ya ustedes saben cuídense y hablamos luego